En el acuerdo con la Oficina de Información del Consejo de Estado y la Oficina Nacional de Estadísticas, China logra sacar a más de 740 millones de personas de la pobreza. Somos testigos también del surgimiento de la nueva era china, con programas impulsados por el presidente Xi, que está construyendo una huella indeleble tanto en su política interna como el sueño chino, como en la política internacional, con el proyecto de la nueva ruta de la seda, como ejemplo de desarrollo conjunto con economías emergentes y desarrollo pacífico que impacta la geopolítica internacional. Estos y otros muchos ejemplos más nos obligan como sociedad y academia y profesionales en comunicación, así como estudiantes, a conocer más profundamente cómo China ha enfrentado los grandes retos en diferentes áreas que van desde lo económico, la investigación científica, la tecnología, el ambiente e incluso el espacio. Para mencionar solo uno en cuanto al tema que nos atañe directamente, el de educación, China logra en 40 años revertir la cifra de un 2% de alfabetismo a un 95,12% según los datos publicados colones, que se desglosa en un 97.48% en alfabetización masculina y en un 92,71% en alfabetización femenina. Como país, podemos comprender no solo de su desarrollo económico, comercial, tecnológico y científico, sino también a cómo tener un sueño común como nación y a cómo construir en el ámbito internacional relaciones sólidas al largo plazo. Por esta razón, resalto la iniciativa que tuvo el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica de brindar a sus colegiados y a los jóvenes universitarios la oportunidad de conocer de primera fuente en la figura del señor embajador, la experiencia de desarrollo de 70 años que ha tenido China y las oportunidades que brindan para Costa Rica en el marco de la celebración de su 70 aniversario. Muchas gracias. Muy buenos días, esta mañana es de gran satisfacción para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación por contar con tan distinguida presencia del excelentísimo señor Tangeng y celebrar en nuestra sede el 70 aniversario de la Constitución de la República Popular China, heredera de una historia, cultura y tradiciones que han tenido una trascendental influencia en el mundo por muchos siglos. Es por ello que, acertadamente, el Tribunal de Honor y Ética de nuestro colegio organizó la conferencia El Desarrollo de China, Oportunidades para Costa Rica, en el marco del convenio que recientemente suscribieron el Colegio de la Embajada, el cual publicamos durante la inauguración de la Semana de la Comunicación celebrada el pasado semestre. Asimismo, oportunidad que también nos permite tener una exposición de fotografías que son el fiel reflejo de la vida y la cultura de China. Me permito hacer un plenísimo repaso de las relaciones entre ambas naciones que, si bien parecieran que estas son recientes, en realidad datan de muchos años, desde la inmigración de ciudadanos chinos en el siglo XIX, que vinieron a trabajar en algunas haciendas y en obras tan importantes como la construcción del perro carril al Atlántico, también en los árboles del siglo XX, que hubo acercamientos diplomáticos del Imperio Asiático con representantes del gobierno de Costa Rica. Sin embargo, fue hasta 1948 que se estableció un tratado de amistad entre ambas naciones justo un año antes de la conformación de la República Portugal-China. A pesar del alejamiento de más de medio siglo con este país, los nuevos vientos en las relaciones internacionales mundiales y el creciente desempeño de la economía de China y su cada vez más destacado papel en el orbe, el gobierno de Costa Rica, presidido por Tom Oscar Año Sánchez, tomó la decisión de establecer relaciones diplomáticas con esta nación. Vínculo que se plasmó a partir del 1 de junio de 2007 en un acto que buscara ampliar las relaciones con los países asiáticos y normalizar su relación con un Estado reconocido en ese momento por 168 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Desde entonces, los lazos entre la República Popular China y Costa Rica no han hecho más que fortalecerse. Como hechos relevantes de este nuevo periodo, un año después del acuerdo diplomático, tuvimos la histórica visita del presidente chino, Hu Bintao, quien manifestó que Costa Rica es un buen socio para su país y que el establecimiento de estas relaciones se ajusta a los intereses fundamentales y de largo plazo entre ambos países. Este vínculo diplomático fue ratificado años más tarde durante el gobierno de doña Gabriela Chinchilla Miranda, cuando a mediados del 2013, el presidente Xi Jinping fue el segundo mandatario de esa nación en tocar nuestro sueño. De nuestra parte, Don Oscar Año visitó China en el 2007, doña Gabriela Chinchilla en el 2012 y don Luis Guillermo Solís en el 2015. Visitas que fructificaron en cooperación e inversiones en distintos proyectos en los que nuestro país necesitaba un socio para llevarnos a cabo. Más allá de estos hechos que cimentaron las buenas relaciones, lo más importante han sido los alcances de la cooperación bilateral, que incluye también el intercambio cultural y social, que facilita el entendimiento y el respeto entre las naciones. Prueba de ello son los actos artísticos presentados en el Teatro Nacional, la construcción de nuestro Estado de México Nacional, inaugurado en el 2011, y de la Escuela Nacional de Poesía, que abrió sus puertas en el 2013. También se han logrado acuerdos para el financiamiento de obra pública con tasas de interés competitivas, ejecutadas por empresas de su país, y que nos permiten desarrollar una infraestructura bajo escándalos mundiales. En este contexto, es ineludible mencionar la negociación y firma de un Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, el cual entró en vigencia en el 2011, sin duda, un instrumento que ha permitido fortalecer e incrementar el intercambio comercial. En el 2018, las ventas costalicenses a China alcanzaron los 200 millones de dólares en productos como carne, cueros, azúcar, cítricos preparados y dispositivos médicos, entre otros. Por sobradas razones, es una gran oportunidad para nuestra economía aprovechar todo el potencial que ofrece un mercado con más de 1.300 millones de habitantes, y que actualmente nos está abriendo la puerta para tener acceso también a un recurso tecnológico y de conocimientos por medio de becas. En este sentido, me complace destacar el convenio firmado por esta servidora, como Presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales de Comunicación, y el excelentísimo señor Tan Heim, embajador de la República Popular de China, el cual permitirá a los periodistas colegiados tener acceso a becas, tanto de intercambio cultural como tener la posibilidad de aprender el idioma material. Es nuestro sincero deseo que, con el paso de los años, la relación que se estableció entre el Colegio y la embajada de China, se robustezca en el tiempo para que sea una relación consolidada y permanente de gran beneficio para ambos. Muchas gracias, señor. El agradecimiento a la Presidenta de nuestro Colegio, Yama Lizano Treisi, por su mensaje. A continuación, se dirige a ustedes el señor Efraín Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Muy buenos días. Les doy el saludo, cordial y la bienvenida a este colegio, a los profesores en Comunicación que se encuentran acá, así mismo a los estudiantes de la Universidad Nacional del Colegio Humanístico que nos acompañan, a los miembros del Tribunal de Honor y Ética, a los miembros de la Junta Directiva del Colegio, también a los representantes de la Embajada de la República Popular China y al excelentísimo señor Embajador de la República Popular China, Dan Heng. Nosotros consideramos sumamente importante llevar a cabo este evento en el contexto que lo plantea Doña Eva y también que el Tribunal de Honor y Ética se planteó las actividades en el plan de trabajo este año, llevar a cabo actividades para dar a conocer en Costa Rica y pensar principalmente en los jóvenes. El tema de la proyección internacional y la proyección internacional empieza por conocer las culturas. Lo que China ha hecho por normalidad es una cuestión inconmensurable que no podemos resumir en una presentación como esta de la conferencia, sin embargo, se va a hacer todo el esfuerzo y así nos lo contó el señor Embajador. Y hablar un poquito de las cosas que han hecho a lo largo de estos 70 años que ha tenido China a través de la historia y el aporte que da en muchos países. Como todos sabemos, la civilización china desde tiempos ancestrales ha mostrado ser vasta y profunda y colmada de históricos legados que abarcan los campos de la cultura material y la cultura espiritual de la humanidad. Después de la fundación de la República Popular China en 1949, en esta sociedad se practicó un sistema de economía que fue evolucionando, fortaleciéndose y abriéndose a diversos sistemas de desarrollo, cooperación y vinculación por el resto del mundo. Para conocer lo que ha pasado en China, estamos aquí. Y de esta manera poder acercarnos a la transformación global de la modalidad de su economía, su potencial en el contexto exterior, su lógica de mercado y esfuerzos de inversión exterior en el mundo. China es una de las cuatro civilizaciones más importantes del mundo que con su visión ha forjado una larga y brillante civilización. Ha sido un referente mundial que ha abierto sus puertas al mundo y promueve la conexión y el intercambio pacífico entre culturas y países. El Colegio de Periodistas, su Tribunal de Honor y Ética y la Universidad Nacional expresan su satisfacción de seguir construyendo de manera conjunta con la Embajada de la República Popular China puentes de intercambio cultural, académico, científico, tecnológico y profesional. Precisamente actividades como la de hoy permite acercarnos, conocer y adquirir conocimientos asesorados por una cultura como la de China, que se ha ganado un lugar privilegiado y el respeto del concierto de las naciones que nos une para facilitar la gestión de proyectos bilaterales de interés regional y de interés internacional. Las oportunidades que ofrece China para compartir con el mundo y Latinoamérica son profusas y ahí que desde la cártera de Alberto Cañas, escalante del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y del apoyo del diario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional nos entusiasma al recorrer sendas que estimulen la generación del conocimiento, la cooperación y el crecimiento mutuo. Somos un país pequeño de Costa Rica y esperamos fortalecer estos lazos y decirle con toda la humildad china que queremos que nos digan también nuestro país si lo puede aportar. En el marco de la conmemoración de los 70 años de la Fundación de la República Popular China me contrase compartir con todos ustedes en esta mañana y contar con la conferencia del señor Tang Heng quien se ha desempeñado en varios cargos y diplomático de su país en el departamento, ha sido diplomático su país en el departamento de Europa Occidental y en el Ministerio de Naciones Exteriores de China agregado y secretario de la Bajada de China en Italia subdirector general de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular en la provincia de Yangtze cónsul general de China en Barcelona y actualmente es embajador extraordinario y plenipotenciario en Costa Rica agradecemos al señor embajador y al gobierno de la República Popular China permitiéndonos disfrutar de esta conferencia como círculo de amistad intercedente Gracias Muchas gracias a Mefraín Cavalini por su mensaje como ya se ha dicho en este 2019 la República Popular China cumplió 70 años de su fundación siendo potencia mundial en comercio y en muchos otros temas es por ello que en esta conferencia conoceremos el desarrollo de este país y las oportunidades que tiene para Costa Rica tener estas relaciones con la República Popular China para ello escucharemos la exposición del embajador de la República Popular China el excelentísimo señor Tang He Estimada señora Evalidano, Presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica Estimada señora Silvia Redondo, Profesora de la Universidad Nacional de Costa Rica Estimados miembros de la Junta Directiva del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas Queridos profesores, queridos estudiantes, amigos todos, muy buenos días Para mí es un placer ser invitado a tener esta charla con todos ustedes aquí en el Colegio de Periodistas Costa Rica Como sabemos todos, la UNA es bien conocida tanto en el país como en el mundo durante más de 40 años bajo el lema de la verdad nos hace libres ha formado una gran cantidad de talentos que han contribuito al desarrollo social y económico de Costa Rica Hoy me complace tener la oportunidad de venir una vez más con estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica y compartir con ustedes algunas opiniones sobre el tema China y la amistad entre nuestros dos países Reunirme con todos los jóvenes aquí presentes Sus caras tan jóvenes y vigorosas me recuerdan a mi vida universitaria Era al principio de los años ochentas cuando China acababa de implementar la política de la reforma y apertura Bajo la idea de liberar el pensamiento y buscar la verdad con los hechos El enfoque del pueblo chino se desplazó a la construcción económica y en todas partes se observaba un entusiasmo de producción y construcción El pueblo chino con su diligencia y sabiduría creó uno y otro milagro chino en la historia del desarrollo de la humanidad Hecho que me gustaría introducirles primero para que tengan en su conocimiento Para que tengan en su conocimiento los logros del desarrollo en los últimos 70 años desde la fundación de la nueva China en el 1949 Miracro chino y la historia del desarrollo de la humanidad El PIB de China en 2018 alcanzó los 13,6 billones de dólares 175 veces superior a la cifra del año 1952 Y ocupa actualmente el 16% del PIB mundial El PIB per cápita de mi país sobrepasará pronto los 10.000 dólares Superando el promedio de las naciones de ingreso medio Resulta también el país con una mayor población de ingresos medios Y crece también muy altamente con un porcentaje mundial Cuyo crecimiento ha sido el más veloz en el mundo China se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo El primer exportador de mercancías El país con mayores reservas de divisas Y la segunda nación en atraer inversiones foráneas a nivel internacional Desde la implementación de la reforma y apertura En el periodo entre 1979 y 2018 El promedio de la tasa de crecimiento económico anual Ha sido de 9,4% Mucho más superior al 2,9% promedio mundial durante el mismo periodo Y en los últimos años la contribución china Ya por varios años consecutivos Al crecimiento de la economía mundial Ha superado el 30% Y se ha convertido en el principal motor de crecimiento económico mundial China ha establecido un sistema industrial integral Con más de 200 variedades de productos industriales Cuyo volumen ocupa el primer lugar en el mundo Al cierre del 2018 Las líneas férreas del país sumaban más de 130.000 kilómetros De ellas 29.000 kilómetros correspondían a ferrocarriles de alta velocidad Lo que representa más del 60% de ese tipo de infraestructura a nivel mundial Mejora de las condiciones que evitan el pueblo El promedio de esperanza de vida de los chinos Aumentó de tan solo 35 años A inicios de la fundación de la nueva China A 77 años en 2018 Asimismo Se han establecido los sistemas del seguro básico de beber Para más de 900 millones de personas Y del seguro médico Para más de 1.300 millones de enfermedades Durante los primeros años Después de la fundación de la República Popular China La tasa de matriculación de los niños en edad escolar Alcanzaba solo alrededor del 20% Y más del 80% de la población del país Era analfabeto En 2018 La tasa de consolidación de la educación obligatoria de 9 años Llegó al 94,2% Asimismo La tasa bruta de matriculación Y la educación superior Alcanzó el 48% Por encima del promedio de los países De ingresos medios y altos Durante más de 40 años de reforma Y apertura China logró sacar A 740 millones de personas De la pobreza Siendo el país indias Desarrollo con mayores resultados En este campo Y contribuyendo con más del 70% A la causa global De la reducción de pobreza El gobierno chino El gobierno chino se comprometió Con que Para el año 2020 La que viene Alcanzará el objetivo De sacar de la pobreza A toda la población rural En ese estado Evaluando Por los criterios actuales De pobreza Del ONU Y eliminar La pobreza extrema Pongeramente De China Y avances tecnológicos Desde el mundo tecnológico Y científico China es el segundo país Con más inversiones En la investigación Y desarrollo Una economía innovadora Cuya manufactura De alta tecnología Se mantiene Con rápido desarrollo Actualmente Nuevas tecnologías Como los Macrodados Conocito también Inglés como Big Data ¿No? La computación Y la nube Y la inteligencia artificial Están impulsando Con fuerza El desarrollo De la economía digital La economía De plataformas Y la economía compartida La antigua China Es avanzando Con la nueva ola De la revolución Científica Y tecnológica En un país Como China Que agrupa Una quinta parte De la población Global Se imagina Lo difícil Que es mantener La estabilidad Y el desarrollo De la saturación Garantizar A 1.400 millones De personas Vivir En dignidad Apontancia Y armonía Lo que no se enorgullece Es que Estos éxitos Se lograron Mediante Un desarrollo Pacífico Nos beneficiamos De la integración Y interacción Virtuosa Con el mundo Bajo los principios De respeto Recíproco Igualdad Y beneficio Compartido Nunca Ha sido Parte De las opciones Chinas Enriquecerse Y empoderarse A través De usurpación Intimidación Y hegemonía Mientras que Los valores De cooperación Ganancia Compartida Y la concepción De la comunidad De destino De futuro Compartido Están Bien arraicados En el ADN De la Nación China Las contrapartes Sabería China Para Sofrir El Cuello De El Desarrollo Humano Iniciativa De la Franja Y La Ruta La Historia Es el Mejor Libro De que Podemos Aprender El Partido Un Comunista Chino Lideró Al Pueblo A Emprender Con Éxito El Camino De la Modernización Para un País Económicamente Atrasado Hecho Que Amplió En gran Medita Las Ruta Hacia La Modernización Para Los Países Y Naciones Que Esperan Tanto Acelerar El Desarrollo Como Mantener Su Independencia Contribuyendo A la Sabiduría China Y El Plen Chino A Los Problemas Que Enfrenta Toda La Humanidad Al Entrar En El Siglo XXI Y En Especial En Los Años Recientes Ante Los Profundos Conflictos De Una Economía Mundial Sin Fuerza Para Crecer Algún País Abandonando Abiertamente La Moral Internacional Optó Por El Camino De Proteccionismo Y Humilateralismo Entonces Nos Recontamos Cooperación O Confrontación Apertura O Muros Beneficio Mútulo O Echarse Los males Sobre Los otros China Tiene Su Respuesta Con Una Mano De Amistad Extendita Impidó A Otros Países A La Construcción Confronta De La Franja Y La Ruta La Iniciativa De La Franja Y La Ruta Es Un Concepto Que Planteó Y Nuestro Presidente Xi Jinping Por Primera En Septiembre De 2013 Con El Objetivo De Invitar A Todos Los Países Del Mundo A Participar Con China En La Construcción Confronta De La Iniciativa De La Cooperación Internacional De La Franja Económica Y De La Ruta De La Z Marítima Del siglo XXI Esta Iniciativa Es Una Plataforma Abierta Transparente E Inclusiva Para La Cooperación Internacional No Vamos A Practicar Juegos De Subacero Ni Convenencia Geopolítica Cualquier País Que Reconozca El Espíritu De La Ruta De La Seda Será Bienvenido Con Los Pratos Abiertos Tiene Sus Pases De Cooperación En Cinco Áreas Y La Estructuración De Comunidad En Tres Aspectos Las Cinco Áreas Son Coordinación De La Política Con Actividades De Infraestructura Comercio Finanzas Y Intercambio Entre Personas Por Su Parte Los Tres Aspectos Son La Estructuración De La Comunidad De Interés De Destino Y De Responsabilidades La Francia La Ruta Sostiene El Espíritu De La Ruta De La Zeta Que Mantiene La Paz Cooperación Apertura Espíritu Inclusivo Aprendizaje Mutuo Y Beneficio Mutuo Como Su Núcle Y Y Aplica Los Tres Principios De La Deliberación Común La Construcción Conjunta Y Las Ganancias Compartidas Hasta El Momento China Afirmando 197 Acuerdos Intergubernamentales De Cooperación Con 137 Países Y 30 Organismos Internacionales Con El Objetivo De Apoyar La Materialización De Los Objetos De Cooperación Dentro Del Marco De Esta Incentiva Se Contó En 2014 El Banco Asiático De Inversión En Infraestructura Hasta Julio Del Año Actual Este Banco Contaba Con 100 Países Miembros Tales Como China Rusia Alemania Francia Inglaterra Brasil Chile Argentina Perú Ecuador Entre Otros La Entidad Ha Proporcionado Apoyo Financiero Para Impulsar La Interconexión Y La Integración Económica Regional Además De Presidente Xi Jinping Anunció Durante La Cumbre De APEC En Noviembre De 2014 La Creación Del Fondo De La Ruta De La Seta Con 40.000 Millones De Dólares Específicamente Para Para Servir A Construcción De Esta Iniciativa De 2013 A 2018 Las Importaciones Exportaciones Entre China Y Los Países A Hablar De La Ranja Y La Ruta Sumaron 6 Billones 469 Mil Millones De Dólares Se Crearon Casi 250.000 Puestos De Trabajo Para Estos Países Y El Volumen De Negocios De Las Obras Contratadas Por Empresas Chinas Alcanzó Un Total De Más De 500.000 Millones De Dólares China Ha Establecido Con Los Países Partícipes 82 Áreas De Cooperación Económico Comercial Con Inversiones Directas Que Sobrepasaron Los 80.000 Millones De Dólares En Tan Solo 6 Años Kazakistán Un País Sin Litoral Ya Tiene Un Corredor Hacia El Mar En Nuestra Etudad De En La Provincia De Chas Sur En Pelarus Se Estableció Una Industria De Fabricación De Automóviles Y Se Erigió En Maldivas Su Primer Puente Sobre El Mar Los Trenes De Carca China Europa Hicieron Más De 10.000 Viajes La Práctica Ha Demostrado Que La Iniciativa Se Ha Convertido En Una Plataforma De Cooperación Internacional Originata En El Continente Euroasiático Extendida A Otros Y Conectada Con Diferentes Oceanos Presentando Amplias Perspectivas Y Enormes Potencialidades La Iniciativa De La Franja Y La Ruta Profundiza El Desarrollo De Las Relaciones Entre China Y Costa Rica En Junio De 2007 Como Dijila Los Honorables Señores Antes Costa Rica Encabezó El Establecimiento De Relaciones Diplomáticas Con China Y Centro América En Enero De 2015 Ambos Países Durante El Viaje Del Ex Presidente Luis Guilherme Solís Establecieron Una Asociación Estratégica De Igual Confianza Mutua Cooperación Y Ganancia Pública La Parte China Otorga Alta Importancia A Los Estados Entre Ambos Países Y Considera A Costa Rica Como Un Importante Socio De Cooperación Socio Estratégico De Como Saben Todos Ustedes En Septiembre Del Año Pasado Los Dos Gobiernos Firmaron El Memorándum De Entendimiento Sobre Cooperación Para Promover La Incentiva De La Francia La Luta Lo Cuál Activó Un Nuevo Motor Con Fuerte Poder Para Concredar La Cooperación Y Abrir Nuevas Perspectivas Los Dos Países Han Mantenido Estrechos Intercambios De Alto Nivel Y La Confianza Política Se Ha Fomentado Continuamente Desde El Establecimiento De Lazos Diplomáticos Los Presidentes Ticos Y Jefes De Estado Chinos Realitaron Visitas Recíprocas Ambas Asambleas Legislativas Los Dos Gobiernos Dictrales Locales Han Mantenido Frecuentes Intercambios Las Dos Partes Han Sostenido Una Íntima Comunicación Y Colaboración En Importantes Asuntos Internacionales Para Salvaguardar Conjuntamente Los Intereses De Países En Vías De Desarrollo Persistente Crecimiento Del Comercio Después De Los Ocho Anos Del Tratato De Libre Comercio Entre China Y Costa Rica El Volumen De Comercio Bilateral Casi Se Tuplicó Lo Cual Alcanzó Los Dos Mil Cuatro Ciento Sesenta Millones En Dos Mil Diecio Son Cada Vez Más Diversos Los Productos Tipos Exportados A China Tales Como Carne De Res Piñas Café Plátanos Que Comienzan A Aparecer En La Mesa De Las Familias Chinas China Es El Segundo Sobre Comercial Costa Rica Y Para Este Ano Una Tena De Empresas Chicas Participan Participaron En La Segunda Exposición Internacional De Importación De China Cuya Presencia Constituye Una Mayor Oportunidad Para Que Más Productos Ticos Puedan Tener Acceso Al Inmenso Mercado De China Este Este Ano Doce Empresas Exportadoras Costaricenses Participaron En La Segunda Edición De Exposición Internacional De Importación Sabemos Que Lograr Muy Positivos Resultados Hay Una Comitiva Hay Un Comitiva No Me Recuerdo Precisamente El Nombre Que Logró Un Contrato De 5 Millones De Dólares De Exportación De Café Constitucional En China Durante Esta Feria Internacional Fructíferas Cooperaciones El Estadio Nacional Y la Escuela Nacional De Policía Se Han Convertido En Hidos De Este País Y Símbolos De Amistad Entre Dos Pueblos Este Año Se Avanzan Paso Paso En Varios Proyectos Como El Abastecimiento Urbano De Agua En Cañas Actualmente Tenemos Un Proyecto De Suministro De Agua En Cañas Siempre Se Trata De Una Donación Del Gobierno Chino Y De Una Vez Complito La Complita La Obra Están Beneficiados Más De Treinta Mil Habitantes De Cañas De Vedeo Siempre Es Un Problema Falta De Agua Podable Siempre Un Problema Que Dificulta El Desarrollo De Esta Y La Remodelación Del Estadio Nacional Y Abulación De Redulta 32 Están Procediendo Con Paso Firme Empresas Chinas Como Huawei Han Creato Muchos Puestos De Trabajo En Costa Rica Las Marcas Chinas De Automóviles Como Viva Y Rich Wall O Chang White Se Notan Y Las Calles De Este País También Se Ha Profundizado La Cooperación De Tecnologías Agrícolas Beneficiando A Los Recursos De Plantación Y La Agricultura Intergrinte De Costa Rica Y El Ministerio Mato Está Coordinando Con El Ministerio De Agricultura China Y El Ministerio De Hacienda Y Tecnología Para Firmar Convenio Sobre La Construcción Conjunta De Una Finca Modelo En Costa Rica Y También El Ministerio De Economía De Industria Está Acordinando Con La Parte China Para Un Convenio Sobre El Comercio Electrónico La Cooperación En Este Sector Entre Los Recientes Intercambios Educacionales Cada Día En Ambos Países Hay Más Estudiantes Abasionados Que Quieren Hacer Intercambios Con El Oto China Ofrece Cada Año 50 Pecas A Costa Rica Y Este Año Tiremos Alrededor De 30 Estudiantes Chinos Que Vienen A Estudiar En Costa Rica Actualmente Tenemos Más De 300 Estudiantes Costaritenses Que Están Usando Careras En Varias Universidades Chinas Actualmente Y Queremos También Ampliar Este Número Esperamos Que También Que Los Estudiantes Aquí Presentes Puedan Tener Oportunidad De Estudiar En China Y Universidades Chinas Gracias Al Proyecto Hablemos En Mandarín Hay Escuelas Públicas Chicas Que Cuentan Con Clases De Chino Mandarín Por Intanto El Curso A Más De Mil Alumnos Este Es Un Proyecto Que Se Hablemos En Mandarín Es Un Proyecto Financiado Por Nuestro Ministerio De Educación Pública En Colaboración Por Amén Costa Intex Y Actualmente Tienes Colegios Públicos Tenemos En Enseñanza De Chino Mandarín Y También Ahora Tenemos Un Plan De Ampliar Hasta A 16 Colegios Públicos Hasta El 2022 Es Un Proyecto Ambicioso Y También Es Un Proyecto Muy Significativo Que Hasta Ahora Solo Con Tres Años De De Ejecución Ya Tenemos Más De 700 Estudiantes De Colegios Públicos Costaligenes Que Pasaron El Examen De Primer Y Segunda Nivel De 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 Chino De Chino Mandarín Entonces Es Un Éxito Estremitoso Y Cabe Mestionar Que Los Ticos Siempre Han Tenido Una Un Buen Desempeño En El Concurso Mundial De Poete Chino Creo Que Ya Tenemos Nueve Epidiones De Concurso De Poete Chino En Costa Rica Descubrimos Que Hay Jóvenes Los Taitenses Que Son Muy Talento En Aprender El Idioma Chino Y Lograron También Buenos Resultados En China Durante El Concurso Internacional De Poete Chino Interesantes Actividades Culturales Se Celebraron Muchos Eventos Como El Feliz Año Nuevo Chino La Muestra De La Gastronomía China La Semana Cultural Encantadora China La Exposición De Pintura Al Óleo De La Ópera De Pechen Etc Y Para El Año Que Viene El Año Nuevo Chino Será El 25 De Enero Durante El Periodo Vamos A Tener Una Serie De Actividades Culturales Eventos Culturales Para Telefacción El 25 Es Un Sábado En El Barrio Chino Tenemos Vamos A Tener Una Grande Manifestación Y También Un Grupo Artístico Que Vendrá De China Nuestra Provincia De Xuan Ciudad Y Un Grupo Artístico De Muy Alto Nivel Muy Alta Caridad Esperamos Puedan Asistir En Esta Oportunidad El El Famoso Director Del Coro Chino Este Este Año Tenemos También Un Director Del Coro Chino A Invitación De La Universidad Nacional Dio Clases En Esta Distinta Universidad Abriendo Por Primera Vez El Intercambio Y Agroperación Entre Los Dos Países En El Campo De La Música Hace Poco Tiempo La Asamblea Administrativa Aprobó Un Proyecto De Ley Para Establecer El Día De La Cultura China Esto Que Refleja Plenamente El Reconocimiento De La Cultura Y De La Comunidad China En Toda Costa Ita Es Una Cosa Muy Importante Único País De América Argentina Que Reconoció La Cultura China Como Parte De La Multicultural Costa Y También Durante El Mensaje Video Que Manten El Presidente Carlos Alvarado A Nuestro Presidente Con Motivo De La Celeración Del 70 Aniversario De La República Popular China Reconoció Que La Cultura China La Comunidad China Es Parte Importante De La Sociedad De Costa Rica Multietrica De Multicultura Queridos Profesores Estudiantes Amigos Periodistas Sean Como Sean Los Cambios Del Panorama Internacional China Persistirá En Hacer Bien Sus Probes Cosas Y Seguirá Y Seguirá Abrazando A Grandes Pasos Por El Camino En Contrato Que Ha Adeguado A Las Realidades Y La Cituación Del País Que Es El Camino Del Socialismo Con Características Chinas Para La Nueva Evo Profundizar La Reforma Y Expandir La Apertura Y Forman Parte Ya Forman Parte De Las Estrategias Estadales De Largo Plazo Continuar Avanzando En El Camino Del Desarrollo Pacífico Es Una Elección Determinante E Impulsar La Construcción De Un Nuevo Tipo De Relaciones Internacionales Y La Comunidad De Destino Para La Humanidad Es Nuestra Gran Aspiración Damos La Bienvenida A Todos Los Países Latinoamericanos Y Costa Rica Así Como El Resto Del Mundo Para Que Suban Al Tren Rápido De Desarrollo De China Hace Muy Pocos Días Y La Inaupuración De La Segunda Exposición Internacional De Importación De China El Señor Presidente Xi Jinping Reiteró Que China Es Firme Partitario De Multilateralismo Y Globalización Para Que Economía Mundial Sea Más Abierta De Cooperación Innovación Y Benefitos Compartidos China Seguirá Abriando La Apertura Del Mercado Perfeccionando El Esquema General De Apertura Mejorando El Ambiente De Negocios Profundizando La Cooperación Multilateral Y Bilateral E Impulsando La Construcción Con Punta De La Gran Meta Dijo El Señor Presidente Xi Jinping Que Mirando Desde Una Óptica Histórica De Largo Plato El Desarrollo De China Es También Una Grandiosa Causa De Progreso De Toda Humanidad China Brindará Compratos Abiertos A Los Diversos Países Más Oportunidades De Mercado De Inversión Y De Crecimiento China Y Costa Rica Son Países Responsables De Cara A La Paz Y El Futuro De La Humanidad Combatimos Semejantes Posiciones Y Muchos Problemas Internacionales Y Regionales Y También Asumimos La Misma Misión De Desarrollar La Economía Y Compromiso Con Una Mejor Vida Para El Pueblo Debemos Ser Buenos Hermanos Y Sodios La Parte China Que Está Dispuesta A Coordinar Las Estrategias De Desarrollo Con La Parte Costaritense Buscar Profundamente Las Ventajas Cumplementarias Fortalecer La Cooperación En Los Campos Como Comercio Infraestructura Cambio Climático Nuevas Energías Etcétera A Fin De Lograr Un Desarrollo Común El Presidente Xi Jinping Dijo Que El País Se Robustezará Y Prosperará Solo Cuando La Educación Se Robustezca Y Prospere La Educación De Alto Nivel Es Un Importante Símbolo Para El Nivel De Desarrollo Y Potencial De Un País Ustedes Especialmente Los Estudiantes Presentes Cuentan Con Ingenio Y Espero Que Con Una Visión Ambiciosa Confío En Que Sus Estudios Pueden Servir Para El Bien Del Desarrollo De Su País La Cooperación De Beneficio Mutuo De Los Dos Estatos Así Como El Entendimiento Reciproco De Sus Pueblos Muchas Gracias Muchísimas Gracias Al Excelentísimo Señor Tang Heng Embajador De La República Popular China En Costa Rica Por Esta Excelente Exposición Como Ustedes Pudieron Observar Al Ingresar A Las Instalaciones Del Colegio En La Galería Olga Espinach Fernández Se Cuenta Una Exposición Fotográfica Que A Grandes Rasgos Muestra La Evolución De La República Popular China En Sus 70 Años De Historia Muchas De Los Relatos Que Aquí Hemos Escuchado A Cargo Del Señor Embajador Están Plasmados En Esta Exposición Fotográfica Queremos Invitar Al Excelentísimo Señor Tang Heng Embajador De La República Popular China Así Como A La Señora Emma Lizano Tracy Presidenta Del Colegio De Periodistas Y El Señor Efraín Cavallini Presidente Del Tribunal De Honor Y Ética Del Colegio De Periodistas Para Proceder Con La inauguración Simbólica De Esta Exposición Fotográfica Señores Señoras Por Adelante A Través De La Embajada De La República Popular China Van A Llegar Acá Al Colegio Y Se Les Va A 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 Bien Entonces De Esta Manera Formalmente Inaugurada Esta Galería Fotográfica En Ese Momento La Señora Emma Lizano Brexi Harán Entrega Al Señor Tang Heng De Un Certificado De Reconocimiento Por Parte Del Colegio De Periodistas De Costa Rica Y Profesionales En Comunicación También Lo hará El Señor Efraín Cavallini Presidente Tribunal de Honor Y Ética Del Colegio De Periodistas Trabajas Trabajas Gracias. 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 Gracias.